1, 2, 3 ¿Es difícil ser escritor? Bueno, no lo sé si es difícil o no. Mira, yo me hice escritor en parte por casualidad. Luego, la mayoría de las veces es cuestión de práctica. Al que le gusta correr, yo no corro. Pero si yo corriese, me imagino que no empezaría por un maratón. Si no empezaría poquito a poco. Va aumentando kilómetros hasta que llegas a correr el maratón. Y escribir un poco es igual, es cuestión de práctica. Tienes que leer para tomar modelos. A escribir se aprende escribiendo. Se aprende observando. Porque tú tienes que contar cosas. Y esas cosas a veces son que te suceden a ti, otras que le suceden a otras personas. Depende, cada libro es un mundo. Hay libros que salen muy rápido, y otros que se tiran contigo mucho tiempo. Hay libros que se tardan años, en el sentido de que uno le va dando vueltas. Pero un libro empieza a escribirse cuando empiezas a imaginar en él, aunque todavía no escribas. Pero eso es importante, ¿no? Que los personajes vayan apareciendo, vayan situando, lo que piensas. Lo que más te vive, lo que más permanece, son los afectos, lo que uno ha sentido, lo que uno ha experimentado, ¿no? Entonces, lo que uno ha vivido, en definitiva, lo que uno siente dura más que lo que uno solo es mental. Entonces, los profesores que te llegan, que te hacen sentir, eso. La realidad te sorprende, ¿no? La imaginación siempre sale de la realidad. O sea, aquí hay una mujer, ¿la veis? Y aquí hay un pez, ¿vale? Mujer, pez. Lo unes y surge la sirena. Pero antes tiene que existir la mujer y el pez, ¿vale? Las cosas nos resultan extrañas antes de conocerlas. Una vez que las conocemos, ya están de ser extrañas. Si tu maestra viene mañana con una cafetera en la cabeza, y se mira la maestra y la cafetera, ¿no? Así que ríe o hace lo que sea. Pero si al día siguiente vuelve con la cafetera, te sigues viendo. Pero si sigues todos los días, tú, cuando llegue el mes de mayo, ya no te llama la atención de que tu maestra vaya con una cafetera en la cabeza. Y Juan Alterna le dijo, ¿Qué, abuela? ¿Tenemos hambre? Y la bruja comienza a hacer gestos amenazadores. Y así me gusta, abuela, que haga gimnasia. Y dice, abuela, ¿acaso no ves que soy una bruja? Dice, la verdad es que nunca he visto una. Pero como todas tengan tu pinta, dice, anda, toma mi bocadillo de sal, chichén, se nota que tienes hambre. Y la bruja tuvo que reconocer que aquello estaba riquísimo. Juan siguió caminando, y llegó a un país donde el rey había prometido dar la mano de su hija a aquel que fuese capaz de pasar tres noches en el castillo encantado. Juan, eso es el miedo. Así que con la víncula, este, se acabó. ¡Gracias!